Como ustedes saben, el día viernes ya en nuestro noticiero, en donde anunciamos algunas buenas noticias a nuestra comunidad educativa, hablamos sobre los distintos procesos que estamos llevando a cabo en el marco de la dignificación de la carrera docente. Este año, además de los concursos que ya se han realizado, entregando más, alrededor de 8 mil nombramientos definitivos a docentes en el periodo del presidente Guillermo Lazo, también hemos planteado el cierre de la brecha de las necesidades docentes en el Sistema Educativo Nacional. Para ello, en este régimen Sierra Amazonía, estamos a partir del 17 de septiembre, abriremos las inscripciones para 3 mil 6 vacantes en EducaEmpleo. Esto le permite a los docentes participar en procesos de selección para la obtención de un contrato. Asimismo, en ese mismo noticiero y como parte de estas buenas noticias, comentamos que se llevará a cabo un nuevo proceso para obtención de la calidad de apto. La calidad de apto es la nueva nomenclatura que la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación Intercultural Reformada tiene para lo que antes se conocía como la elegibilidad. La elegibilidad, ahora la aptitud, son un requisito previo inicial antes de que los docentes puedan postular a una vacante específica en un concurso de méritos de oposición. Solamente docentes que ya tenían la elegibilidad y que está vigente, se mantiene vigente, se mantiene vigente desde que la obtuvieron durante 6 años y aquellos que ahora obtengan la calidad de aptos, nuevos docentes que participen para la calidad de aptos, que también tendrá pues esta misma duración, pueden participar luego en los nuevos concursos de méritos de oposición para nombramientos definitivos. El último proceso de elegibilidad se llevó a cabo en el año 2019. Hoy estamos iniciando o retomando este proceso ya con la nueva ley y es el primer proceso de obtención de la calidad de aptos luego de haber sido aprobada la reforma de la ley. También es importante que se entienda que este no es parte del concurso de méritos de oposición como tal, sino un prerequisito para la participación en el concurso de méritos de oposición, es esta condición de apto. Para poder participar en un proceso de obtención de elegibilidad, la persona tiene que tener, según la norma, un título de tercer o cuarto nivel en un área vinculada a educación específicamente. Para poder verificar si ustedes cumplen con este requisito, el Ministerio de Educación habilitó un portal de consulta en donde ustedes pueden ingresar sus títulos y verificar si esos títulos los habilitan para participar en este proceso que iniciará el día 7 de septiembre y al cual se referirá con mayor detalle la directora ejecutiva del INEVAR. Para poder ingresar a esta página de consulta, ustedes pueden entrar a nuestra página web, educación.gov.es, allí en los anuncios más grandes de rotativos, tienen un enlace directo en donde pueden ingresar, ingresar también cuáles son sus títulos y verificar si es que pueden participar en estos procesos de obtención de la calidad de apto. Por parte del Ministerio de Educación, este proceso cuenta con dos partes, dentro del proceso de obtención de la aptitud cuenta con dos partes, una parte es la prueba de personalidad y las demás que son ya las vinculadas a los temas específicos de las distintas áreas. En el caso de la prueba de personalidad, esta prueba va a ser implementada directamente por el Ministerio de Educación, se realizará de forma presencial en laboratorios y estará puesta a su disposición en los canales, dependiendo de dónde ustedes se inscriban para este proceso de obtención de la calidad de aptos. Quiero recapitular un poquito cuáles son los plazos. Hoy día ya está disponible y abierto el módulo de consulta de los títulos para conocer si los docentes pueden o no participar en este proceso para obtención de la calidad de apto. Del 7 al 16 de septiembre podrán inscribirse para la etapa de aptitud del concurso de méritos de oposición, es decir, este prerequisito para luego participar por una vacante. La prueba de personalidad será tomada del 18 al 25 de octubre y aquellas personas que por algún motivo se les cae el sistema durante el proceso o se interrumpe por cualquier motivo, tenemos una fase de reprogramación. La fase de reprogramación es solamente para aquellos docentes que cuando estaban tomando la prueba y estaba programada por motivos técnicos o por otros motivos no pudieron completarla, no es para nuevos aspirantes, es para los mismos aspirantes que no pudieron completar. Esa prueba de personalidad para docentes reprogramados se tomará el 2 y 3 de noviembre. La prueba de conocimientos específicos, generales y razonamiento que acaba de explicar Susana, aquí es donde más cambios hubo por la ley, esta fase se llevará a cabo el día 29 de noviembre y se realizará de forma virtual, es decir, los docentes podrán hacerlo desde laboratorios informáticos, desde centros de cómputo y demás, no tienen que acudir a un punto para tomar la prueba, sino que van a poder hacerlo de manera virtual el 29 de noviembre. Igualmente tenemos una reprogramación para los que por cualquier motivo se cae el sistema, no pueden completar, pierden internet y ahí vamos a tener la reprogramación de la prueba de conocimientos específicos, generales y razonamiento el 7 de diciembre. Y finalmente la declaratoria de candidato apto se realizará el 27 de diciembre de 2022 y tendremos un nuevo grupo de docentes que se sumarán a ese conocido banco de elegibles o en este caso banco de docentes aptos para el concurso de méritos y oposición. Quiero recalcar lo que ha mencionado Susana, la información oficial es solamente la publicada tanto en el portal del INEVAL como del Ministerio de Educación. Hemos tomado conocimiento de supuestas pruebas, fechas y contenidos para este proceso en redes sociales que no son las fechas ni la información correcta. Le pedimos nuevamente a la ciudadanía informarse por canales oficiales, de hecho la información plantea fechas que son fechas equivocadas, plantea contenidos de las pruebas que no son los contenidos que se van a incorporar y por lo tanto no queremos que la ciudadanía, que los docentes que quieren participar caigan en esta desinformación. Muchas gracias. El INEVAL ha venido realizando una serie de mesas de trabajo con los personeros del Ministerio de Educación desde el mes de febrero, de tal manera que podamos asegurar unas pruebas pertinentes a nuestra realidad. En este sentido se han organizado una prueba que tiene como propósito medir las habilidades tanto de los conocimientos específicos como de los conocimientos generales. Es una prueba que tendrá una duración de tres horas y media y se la tomará en una sola fecha. ¿Qué tiene la prueba? Posiblemente los maestros, y esto quisiera ser muy enfática e indicar que ya en medios y en redes sociales ha salido una serie de temarios de que se compren las pruebas a tal o cual precio, queremos desmentir que haya existido alguna información relativa a esto. Esta es la primera vez que nosotros estamos dando la información por los medios oficiales. La prueba, como decía, tiene una duración de tres horas treinta y tiene una primera parte que es de razonamiento, con tres componentes, razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto. Luego hay una parte, un componente de conocimientos generales, que esto es nuevo y es importante saberlo, que tiene una evaluación de los saberes pedagógicos, todos aquellos elementos que hacen que un buen maestro de su clase, con componentes de planificación, de didáctica, que corrientes pedagógicas, que hace que este maestro pues esté apto con sus conocimientos actualizados. Y otro elemento importante que ha sido acordado es el del pensamiento computacional, conocer cómo están las habilidades computacionales con programas, paquetes informáticos y el desarrollo de este pensamiento, que como ustedes saben, en estos dos últimos años han sido totalmente, digamoslo, presentes en el, no en el aula de clase, sino pues a través de los medios digitales. Y los conocimientos específicos de la asignatura que el postulante está buscando. En este sentido, para este año se han abierto 31 especialidades, que serán detalladas en la página del INEVAL y del Ministerio de Educación, www.educacion.gov.es. Allí ustedes van a encontrar un micrositio donde se menciona cómo ingresar a las diferentes fichas pedagógicas. Estas fichas técnicas pedagógicas, cuando ustedes ingresen a la página web, los docentes que están optando por esta posibilidad, van a encontrar una breve descripción de cada una de las evaluaciones que se van a tomar. Y algo importante, y vuelvo a reiterar, aquí está la información que es la oficial. ¿Cuáles van a ser los componentes y los campos en los que se van a evaluar? En las 31 figuras profesionales. Como lo dijo la señora ministra, estamos ya listos para poder iniciar este proceso. Tenemos nosotros en este momento ya la programación que el 29 de noviembre se dará esta evaluación posterior, como lo dijo la señora ministra, a la evaluación de la prueba de personalidad. El 29 de noviembre estaremos tomando esta evaluación que les acabo de mencionar. Los reprogramados estarán previstos para el día 7 de diciembre y nosotros entregaremos los resultados al Ministerio de Educación y a finales de diciembre, 27 de diciembre, estarán los resultados listos. Esto sería de parte del INEVAL. Aseguramos la transparencia. estamos con todo un protocolo de bioseguridad. Las pruebas se harán a través de medios virtuales. Muchísimas gracias.